Cenizas de un amor, cenizas que se queman vivas lejos de tu piel Volví y te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar Estamos en Madariaga y estamos en la pulpería La Cruz del Sur Tradicional ya desde hace 20 años aquí en General Madariaga Estamos con su propietario, un amigo desde hace mucho tiempo Daniel Carán, ¿cómo te va? Bueno, bienvenido Julio, acá a la pulpería Y una alegría que vos hayas comenzado con este nuevo programa Que va a reflejar, bueno, nada más y nada menos que la cultura Un poco desconocida, lamentablemente, de los habitantes del sudeste de la provincia de Buenos Aires Quiero que me cuentes un poquito cómo está construida esta pulpería Bueno, en realidad hemos querido homenajear a las antiguas pulperías O a los antiguos ranchos también, ¿cierto? Eso lo hicimos nosotros y respetando aquellas normas, ¿no? Donde el paisano no contaba con los materiales de construcción que hoy día tenemos O los corralones de materiales Entonces separaban una loma y echaban mano a la naturaleza Y naturaleza le daba las espadañas, ¿cierto? Las pajas de Totora o el Unco Le daba la tierra de alguna loma Le daba el duraznillo de un bajo Y bueno, y como tijera usabas los palos de las plantas Esta es de duraznillo quinchado Otras son de, por ejemplo, de chorizo de paja Esto es duraznillo Todas las paredes son de duraznillo Están recubiertas de barro de los dos lados Y después se hace otro revoque más también de barro Se hace como un pisadero, como un horno, una cosa así, medio similar Donde hay que echar buena tierra Y bueno, y bosta de caballo hablando camperamente Este, bueno, todo en sus medidas Lleva un proceso de ocho días Donde hay que dejarlo macerar al barro, todo eso Lleva su proceso Distintamente ir dejándolo descansar dos días Y volver a pisarlo Esto nosotros hicimos con seis caballos de Julio Marque Muy bien ¿Y cuánto tiempo te llevó, Daniel, construir la pulpería? Y prácticamente tardamos casi dos años En la ciudad Porque En los esquineros Y en los palos más principales Donde van las cumbreras y eso Se necesitaban acacios Buenos palos Cortados en época Y el techo de paja Que tenía en su momento Que duró cuatro años Y después tuve que cambiarlo Por el que hoy tiene También lo tuve que cortar en su época Así que había que esperar el tiempo Yo me iré Tú vendrás Yo te llevaré Mi rancho se alegrará Agitando pañuelos Hoy al ingresar a esta pulpería Vemos, como vos decís, ¿no? Este, como la idea tuya era un poco Homenajear aquellas pulperías de antaño Y aquellos ranchos, ¿no? Esa fue la idea, Daniel Exactamente Y bueno, veo que la gente La verdad que le gusta mucho Y uno siempre que viene turismo Recibe muchos elogios Pero lo más lindo Me lo dan la misma gente de campo Que a veces festeja algún cumpleaños De algún señor que cumple 80 años 70 años O 50 Y vienen y me dicen Que ellos se crearon En unos ranchos como este Muy bien Bueno, Daniel Y dentro de De la pulpería Encontramos Este También la reja, ¿no? Tradicional De aquella Cuando se servían Las copas Y también, bueno Vemos Este freno Y distinto Distintas prendas, ¿no? Que usaba Y que sigue usando El hombre de la campaña Exactamente Eso también Son motivos de orgullo Para mí Porque todo lo que ves allí Es todo donado por gente de la zona Toda gente de Madrid Algunos de Pinamar Está bárbaro Entonces que vos vengas aquí No es más Si es posible Cuando venga algún cantor Y bueno Reflejar aquello que se usaba antes ¿No? Donde el cantor Se expresaba Al lado de la reja Donde la gente A pesar de que no había micrófonos Ni sonido de amplificación Captaba su mensaje Y luego Y luego Ese mismo mensaje Transponía las puertas Y se dispersaba Por toda la campaña Bonaerense ¿No? A pesar de que no había radio No había CD No había cámaras El mensaje del mensaje El mensaje del cantor Del payador Se difundía Así fuera de protesta O político O lo que sea ¿No? Y bueno Eso también tiene Este lugar De místico Y bueno Lo hago yo Si no lo hace La gente que concurre Y los cantores Que vienen a expresarse Un saludo para todos A través de tu programa Muchísimas gracias Daniel Carán El propietario De la pulpería La Cruz del Sur Aquí en Mitre y Caseros En General María